...alguien que puede llegar y es el Espíritu Santo de Jesús, de la Saber. Ese puede, hermanos, ese puede fortalecer el corazón y el alma de esta Biblia. Amén. Podemos dar palabras de condolencia, de amistad, de respaldo, de apoyo. Hermanos, de compañerismo, de hermandad. Un hermano, porque yo no creo, hermanos, en los rótulos que están pintando. Hay gente que se preocupa por eso. No, yo creo, hermanos, en gente que quiere conocer a Jesús de la Saber. Ese creo yo. Y no hay los rótulos, hermanos. Los rótulos, un ventajón te lo lleva, pero no hay coral. Pero no hay el nombre de Cristo que tienes en tu corazón. Eso no te lo quita nadie. Sí. Porque en este tiempo se encuentra con un montón de creyentes plentistos, peleando por mi dominación, peleando por mi rótulo, peleando. Óigame lo que les testigo en Jerusalén y en Samaria, que es el último de la tierra. Eso necesita la iglesia. Santo es un hombre, hermanos. Así que, Dios bendiga a todos los pastores, hermanos de las diferentes congregaciones, amigos, amistades, hermanos, que están acompañando a esta familia, hermanos. Qué bueno que se extiende esa mano. Y ayúden, dice la Biblia, que demostramos el amor. Yo no creo en ningún amor que se predica de acá, para él. Yo no creo en ningún amor. ¿Para luego se le pasa? ¿No? No, a él. Acá me ha llamado Nicolás. Amén. Acá me ha llamado, hermano, para que una amiga tenga participación. ¿A qué es, hermano? Zapate Jesús, ciego. ¿Qué es, hermano? Amén. ¡Eh! ¡Ale a Dios! Gracias por estar realmente aquí. ¡Ale a Dios! Y quiero, en esta noche, un día especial de la familia también. Sí, amén. Ya es que, la verdad, no quisieron que llegara este momento. Este es menos, especialmente. Pero fíjense, tenemos, esperamos aquí un día que haremos con el Salvador. ¡Ale a Dios! ¡Ale a Dios! De verdad, nadie, 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 vamos a, vamos a estar, o sea, nadie está solvente de la muerte. Esperamos, esperamos que Dios ayude a la familia toriente. ¡Ale a Dios! ¡Ale a Dios! ¡Ale a Dios! Son casos. Yo lo he vivido, y sé que es terrible. Mi madre un día murió, y le ponemos la muerte a mi madre. Y esto no es fácil. Pero, solamente Jesús es el único que te puede ayudar, que es el único que te puede proveer por ti. Y no hay. Probablemente, vamos a orar con reina, para que Dios les ayude. Gracias por el tiempo que me dieron, Dios les bendiga. Bueno, y no sé si alguien de lo que es la familia quisiera pasar acá enfrente, decirle las palabras. Le damos el tiempo. ¿Alguien de la familia o alguien particular de la iglesia quisiera pasar? Le damos el tiempo. Bueno, solamente quiero concluir este tiempo para luego hacer pasar a nuestro hermano. Y también decir, Dios bendiga a las hijas de nuestra hermana Lucía. Han sido muy especiales. Yo se las he dicho a ellas, no lo digo porque están acá, sino porque la verdad hay que decirlas. La hermana Lucía fue una madre muy privilegiada, con unas hijas que estuvieron con ella hasta el último momento, hasta el último segundo de su vida. Y que lo dieron todo. Y estoy seguro que se hubieran podido sacarse el corazón, literalmente, o sacarse un poco de una parte de vida y transmitirse, y yectarse a la hermana que lo hubieran hecho. Pero hicieron lo que pudieron. Y Dios la va a decir, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y yo quiero decirle, hermanas, Dios, Dios les va a premiar un día, ¿verdad? En la vida hay muchos hijos sin gratos, que los padres únicamente se quedan con la crianza, con el desgaste, con el trabajo, con el cansancio de haber criado a hijos. Y solamente con eso se quedan. Y luego, con las aflicciones diariamente. Pero, hermana Lucía tuvo hijos, o hijas, me habían dicho, ¿verdad? Porque falleció su hijo varón. Tuvo unas hijas muy especiales, y yo lo he podido ver. Y Dios les va a bendecir a nuestras hermanas. Dios les va a premiar. Así, hermanos, concluimos este tiempo, diciéndoles que no podemos nosotros, como el hermano decía, es una gran verdad, decirles, hermanas, no lloren, o no, no se sientan tristes, porque eso es, es, este, irremediable. La Biblia nos dice que el mismo Señor Jesús, cuando anduvo como hombre en la tierra, cuando llegó frente a la tumba de Lázaro, que era un amigo, un amigo, dice la Biblia, que no contuvo aquel sentimiento y se echó a llorar, ¿verdad? Entonces, hermanas, lloren, lloren, pero con una esperanza. Porque un día el Señor Jesús ha de enfagar esas lágrimas. Y hermana Lucía, ella no ha corrido en vano. Ella ha corrido con la fe, con la esperanza, que cuando este momento llegara en su vida, ella pueda irse con el Señor. Dejo el tiempo el hermano Efraín y él va a seguir. Y ahora, vamos a seguir cantando a Dios, hermano. Me recuerdo de hermana Lucía, cuando ella estaba en cuento, bueno, ella siempre cantaba dos alabanzas. Y si le daba tiempo de cantar tres, cantaba tres. Ella era bien, bien, pues, la hermana bien alegre y bien llena de gozo. Hermano Efraín, sigue con nosotros. Aleluya. Bien, hermanos, ya vemos. He oído a cada uno de nuestros hermanos, de verdad, sus palabras, de verdad, para, meramente, pues, para el consuelo, tratar de decirles a nuestras hermanas, pues, hijas de nuestra hermana, que lo sentimos mucho, de verdad, que estamos, hermanos, con ellas, de verdad, en este momento, que están pasando muy difíciles. Pero lo bueno, como también ya lo hemos oído de todos los hermanos que han pasado, que hay una esperanza viva, de verdad, gloria al Señor. Hay una fe en el Señor que un día, hermanos, le vamos, de verdad, pues, a ver, gloria a Dios. Y no solo a ver, sino a recibir también, de verdad, la salvación. Gloria a Dios. Así que, yo, pues, solo quiero decir, Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas que no pudieron pasar, pero, de verdad, aquí en este lugar, pues, no podríamos, quizás, pues, aún en toda la noche, pero Dios les bendiga. Yo sé que todos, pues, queremos, de verdad, pues, que Dios ayude a nuestras hermanas, a la familia de nuestra hermana Lucía Luna, que, de verdad, pues, ya no estará con nosotros, pero estará delante del Señor. También así, Dios bendiga a los hermanos pastores, de verdad, de donde quiera que vengan. Y así, nuestros hermanos, hermanos que nos viene desde Santana, hermano Humberto, de verdad, pues, Dios les bendiga, que es el que estaba más cerca de nuestra hermana Lucía. Dios bendiga a los hermanos que nos van trayendo la música para poder alabar al Señor, de verdad, tomando nuestros hermanos de la Iglesia, de verdad, pues, el Príncipe del Padre. Dios les bendiga de manera muy especial a nuestros hermanos. Y como decía nuestro hermano, pues, viene el tiempo que podemos también seguir cantando. Aleluya. Hay un tiempo para cada uno. Si trae una alabanza, pues, puede prepararla y cantarla juntos para el Señor. Yo solo quiero atornar una más y luego les dejo el tiempo para que puedan seguir ustedes. Aleluya. Bien. Vamos a tomar esta alabanza para así terminar, digamos, este tiempo. Vamos a orar y luego quedamos en el tiempo de las alabanzas especiales. La alabanza es la vanidad de la vida. Meditaron, pueblos, meditaron, pueblos, meditaron, pueblos, ¡Vamos! ¡Gracias! 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 le adoramos y le damos gracias Aleluya Aleluya por lo maravilloso Señor que son sus obras Aleluya le adoramos Señor le adoramos a los vecinos Aleluya por la vida eterna Señor que se ha preparado para su pueblo gracias Señor, ayude de manera especial en esta noche Señor, bendíganos que podamos Señor adorarle en espíritu y en verdad Aleluya Aleluya que todo se haga para la gloria y la otra suya Señor Aleluya bendíganos oh Dios Amén y Amén Aleluya gracias al Señor ahora hermanos Aleluya me dice el hermano que el tiempo primero va a ser de las hermanas así que con ellos bendíganos oh Dios adiós Atención a la gloria